Bueno, buenas tardes, estamos con Diego, con Hugo y con Juan en la gira de agua en Australia. Voy a arrancar con Diego. ¿Qué es lo que más destacás de la gira de agua acá en Australia? La tecnología usada para medir y la tecnología que utilizan para medir los caudales y la alta precisión que tiene la medición y básicamente el manejo que hacen online. Después de eso, el tamaño de los canales es muy grande, cosa que no es en nuestra zona. Básicamente eso. Hugo, ¿querés agregar algo a eso? No, está bien, me parece que fue amplio. Bien. Bueno, paso Juan, ¿qué perspectivas desde las tecnologías que vimos acá que se podrían aplicar al Corfo? Mira, realmente nos parece muy interesante para nuestra zona porque se nota por los números que han mostrado en sus presentaciones que las pérdidas bajan significativamente en los canales tanto de la red principal como de la red secundaria. Así que es realmente interesante el tipo de tecnología que están usando ellos. Habría que estudiar un poquito cómo reacciona esta tecnología con el tipo de suelo que tenemos nosotros en nuestros canales. Eso es un tema a estudiar, yo creo que por nosotros. Pero después, realmente me pareció muy interesante ese tema. El tema de la compactación de los canales para disminuir las pérdidas. El tema del uso del agua mediante altos caudales me pareció realmente muy interesante. Y hay muchas cosas que podríamos copiar y aplicar en nuestra zona con mucha facilidad y muy bajo costo. Así que me parece interesante. Bueno, y vamos con Hugo. ¿Qué aspectos del manejo y de la gobernanza de agua en Australia serían interesantes para que repliquemos en la Argentina? Creo que nos llevamos de ello mucho porque tiene experiencia de años de estar trabajando con un déficit muy grande. Y creo que ellos partieron de una situación probablemente similar a la nuestra. Pero con el déficit de agua que tuvieron en el Milenium, los hizo recapacitar y trabajar mucho para, en los aspectos de modernización, mejorar la eficiencia del agua desde la captación, el transporte, el uso eficiente. Y llegado un momento también pudieron dividir lo que es la propiedad de la tierra y la propiedad del agua. Que eso es algo que por ahí no nos imaginábamos nosotros. Y creo que si bien estamos muy lejos de esa necesidad, ya en algunas provincias como puede ser Mendoza, San Juan, donde empieza a haber deficiencias de agua, creo que es una necesidad que se empiece a trabajar en esos aspectos como para pensar en el futuro que cuando el agua sea una necesidad o un problema en Argentina, ya lo hayamos podido empezar a mirar cómo resolverlo. Bueno, muchas gracias muchachos.